Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, por fin traigo un par de jueguillos más, aunque mañana también me va a llegar otro juego, que bueno, supongo que ya sabéis que juego es el que va a llegar mañana, pero bueno, hoy traigo dos juegos que, la verdad, bueno, además dos plataformas diferentes, que es raro que traiga yo dos plataformas diferentes, bueno, es raro, normalmente cuando compro de una plataforma suelo comprar de esa plataforma y después otro día igual se me ocurre, pero mezclar, la verdad que nunca he traído mezclados, o bueno, casi nunca, pero bueno, da igual, vamos a ir a por los juegos, y es que tengo un par de jueguillos bastante interesantes, que son estos dos, voy a hacer el unboxing, ya veis que son nuevos, también acostumbro traer de segunda mano, pero no, estos son nuevos, así que vamos a empezar con este de aquí, el Lego Harry Potter Collections, ya veis, ya sabéis que solemos jugar, mi novia y yo, pues siempre a los Legos, son juegos super amenos, si, bueno, si queréis jugar en cooperativo, pantalla partida, por supuesto, no online ni nada, aunque esto no sé si tiene online, nunca he jugado online, no creo que tenga esto online, pero bueno, da igual, a pantalla partida es una gozada jugarlos, porque son juegos muy sencillos y muy divertidos, así que, bueno, pues vamos a ir para allá, vamos a abrir esto, ahí estamos, ya veis, aquí tenemos Lego Harry Potter, ahí está, son los dos, o sea, están los dos juegos que salieron en PS3, del año 1-4 al año 5-7, vale, entonces toda, toda saga de Harry Potter completa, y por dentro, pues ya veis, está ahí el juego y tenemos aquí un manual, que, bueno, no sé si es manual o si es, si hay algún código o, no, es un pequeño manual aquí, ya veis, muy pequeñito, pero bueno, sin más, vale, pues aquí tenéis el juego, ya veis, perfecto, y a ver, espero que me, espero que me guste, porque Harry Potter es una saga que me gusta mucho, las películas me gustan mucho, incluso el libro del 1-4 me lo he leído, fíjate que no leo ni hostes del libro y me he leído de 1-4 los libros, así que, Harry Potter es una saga bastante, bastante guay para mí, y el segundo, es el primer juego físico que tengo de Xbox One, que es el Halo Master Chief Collections, que es de Halo del 1 al 4, vale, luego está el 5, que es para Xbox One, pero primero quiero volver a jugarlos, los tengo en Xbox 360 y Xbox original, pero el 1 y el 2 están remasterizados, si no me equivoco aquí, con lo que, bueno, volver a jugar antes del 5 a los 4 anteriores, pues la verdad que quería hacerlo, este es el primer, bueno, es un regalo de mi novia, este juego, y es el primer juego de Xbox One físico que tengo, de estos exclusivos que tengo ganas de jugar, pues eso, tengo, pues el Dead Rising, tengo el, el Jazz of War, el Forza, el, bueno, hay un montón de juegos exclusivos que tengo muchas ganas, y este era uno de los que quería, así que, espera, esto no se abre como la Play, en este momento, esto no tiene, es que no sé cómo se abren los de Xbox, tío, la Play tiene aquí un cacharrito que abres, pero... Las cajas me gustan mucho de Xbox, son más pequeñitas y más cuadradas, más, no sé, más estilizadas, o no sé cómo llamarlo, ah, vale, es que esto está por dentro, por algo no podía coger antes. Perfecto, es como una, un embalaje de seguridad, o sea, me refiero que si abres eso, es que has abierto el juego, y ya ves por aquí, perfecto, ya ves los 4 juegos, ahí están, y el disco, hostia, si el disco está en el otro lado, no sabía esto, está en el otro lado del disco, los de la Play, bueno, los de la Play y todos que tengo suelen estar aquí, en Xbox One, están al revés, qué raro, madre mía, qué es esto, pero bueno, hay otro código por ahí, pero eso sí que es un juego, me parece, es esto, no sé si, no sé qué será, pero bueno, ya veis los dos unboxing, me ha parecido muy raro que el disco esté en el otro lado, así que, no lo sé, serán así, digo yo, los de Xbox One, así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito, os agradezco muchísimo, como siempre, y nos vemos en la siguiente, ¡Adiós!